En la conferencia matutina, el presidente López Obrador se pronunció sobre este debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 horas semanales a 40. El presidente señaló que es positivo que haya este debate e hizo un llamado a que se escuche a todas las partes y que no haya presión para sacar la reforma el próximo 12 de diciembre porque lo importante es construir consensos. Es bueno el debate, yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay, qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal. Es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países. La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, desde el periodo legislativo pasado, pero se ha venido aplazando su votación en el Pleno. Algunos de los empresarios nacionales también le han entrado a este debate, como Carlos Slim, quien se pronunció en contra de esta iniciativa. Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso, mayor poder adquisitivo, y es lo que se ha logrado, daba las cifras del presidente. ¿Qué es mejor? Ganar mucho más y vivir mejor o trabajar menos y ganar menos. Yo creo que es mejor trabajar más y ganar menos, de izquierda a la izquierda. Bueno, esta es una postura. En cambio, el empresario Carlos Bremer se manifestó a favor de la iniciativa de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿La jornada laboral a 40 horas en el país? Sí, pues yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia. Entonces, como quiera, es muy poco lo que se reduce. Entonces, se pueden lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores de la familia. Hay muchas voces que están... Bueno, ahí tienen la opinión de Carlos Bremer, pero en este debate, como habíamos platicado al principio del tema, no solamente debe estar involucrado el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los empresarios, también tenemos que involucrarnos nosotros, los trabajadores. SPR Informa Sus causas son noticias. SPR Informa SPR Informa